Música ¿Qué se está usando? Todo. En cuanto a jean, por ejemplo, chupín, cortos, largos, deflecados, rotos, bordados. También se sigue usando el oxford. Se usa mucho el pantalón ancho, el que antes le llamábamos pata de elefante. Lánguido, mucho lánguido, mucho suelto arriba, abajo, mucho bordado, mucho color, por suerte. Es una hermosa temporada para poner en el placar todo lo que te guste. O sea, porque se usa, en realidad todo, porque el blanco es un color que está, el beige sigue como siempre, los colores neutros. Eso combinado con amarillos, fucsias, naranjas, rojo es el color de la temporada, el blanco y negro sigue. Lo mismo en calzados. O sea, lo que tengas ganas, porque las botas, por ejemplo, son la última tendencia para el verano. Entonces, se pueden usar también las que quedaron, las texanitas que te quedaron del invierno, perfectamente de noche, con un yorkito, con una mini, con un vestido. Todo, todo es usable. ¿Qué se puede elegir para mamá, por ejemplo, para arriba? Bueno, mirá, como moda, moda, un blazer. Bordado, con rayas, con todo. O sea, tiene flores, tiene rayas, tiene colores, se usan largos. Esto es divino. Arriba de un vestidito negro, con un jean, con un palazo blanco para la noche. O sea, con lo que lo acompañes, es la hora del día donde lo podés usar. Si de día con un jean queda bárbaro y de noche con un palazo de vestir, también va. ¿Y algo más livianito para la tarde? ¿Algo más liviano? Bueno, mirá, se usan mucho este tipo de remeritas, son básicas. Las camisas, en lino, hay más cortas, más largas, con manga corta, manga tres cuartos. Pero eso, en lino, es moda. Las rayas, moda. Y después, esto que te decía, rayas mezcladas con bordados. Flores. Flores, en colores, el blanco y el negro. El coral, es color de la temporada también. Esto es un espolverino también, que depende de cómo lo uses, es la hora del día en que te lo pones. Amarillo. Colores muy vivos. Sí, colores muy vivos y sueltos. Todo lánguido, como te decía antes. Vos nos decías que el rojo se usa mucho, va a ser el color casi del verano. Un pantalón rojo, completamente rojo, ¿se puede usar? Sí, lo que yo te hablaba, te acordás antes de la cantidad de modelos y cosas, de cortes. Mirá, esto es uno, con cierres, chupín, de vestir, ajustado. Pero también tenés el corto, ancho, debajo de la rodilla, que se llama pantacur. Después tenés el clásico de vestir, con cierre al costado. Este, por ejemplo, ¿para qué momento lo recomendás? Y esto para la noche. Pero para cada cuerpo de mujer tenemos un tipo de pantalón diferente. Sabés que es una cuestión de actitud, no es de contextura física. Hay mujeres que no son altas ni flacas y se los ponen y les quedan divinos. Son los pijamas de colores. Esto es furor de tal temporada, como te decía, igual que esto. Esto es más para día, esto es para noche. Por la tela y también por la confección, ¿no? Algo así, por ejemplo, también para la noche. Sí, queda divino. Queda divino. Después, mirá, quiero mostrarte esto, cuando te decía de los bordados. Esto es todo bordado a mano. Impecable. Esto es lo que se usa. ¿Cómo vienen las mamás con los regalitos para su día? ¿Hay maridos, ya hay hijos que están eligiendo algo, buscando algo? Y sí, vienen como varones, preguntando qué se puede, buscando asesoramiento. Nos describen, nosotras le preguntamos cómo es. Como yo, más chiquita, más grande, más alta, más flaca. Y ahí los orientamos, le preguntamos los gustos, a qué se dedica. Y bueno, y de ahí le orientamos para que busquen y encuentren el mejor regalo. Gente, nosotras... ¡Gracias! Gracias por ver el video.